¿Qué hubo Don Henry? Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy es 16 de mayo del 2024 y son las 7 y 35 de la noche y usted mañana cumple 70, ¿ah, suegro? Bueno, pues no queda sino que le preparen la respectiva sopita, porque postre no puede. Nosotros, por otro lado, ya vamos aquí en Viena cogiendo carretera porque toca agarrar distancia, sobre todo para ir a acompañar lo que va a significar la campaña del CATIRE en los próximos días, porque todo está muy claro. Es el CATIRE el que nos puede cambiar el juego a nosotros, porque aquí no queremos cambiar el juego nosotros. Y, por cierto, que hoy fue un día más en el infame tribunal del fiscal Alvin Bragg, donde llevaron a declarar otro día más a aquel abogado parlanchín y mentiroso perrocobero, más fácil, más falso que un billete de 13 bolívares con la cara de Luis Tascón. Y entonces ese sujeto pues no hizo sino seguir intentando mentir. Lo que pasa es que hoy era la contraofensiva de la defensa de Trump y básicamente lo dejaron desnudo porque el tipo no pega ni las manos. Sobre todo porque sus declaraciones son contradictorias. A ratos echa dos pasos para adelante, pero luego echa seis para atrás. Sobre todo cuando este fin de semana aparece su abogado diciendo bajo juramento que en más de dos horas de interrogatorio a Cohen en tiempos pretéritos, este le juró que no tenía nada en contra del CATIRE porque si no ya se lo hubiese sacado punto uno. Y por otro lado el tipo le declaró a su abogado que el pago para la doncella triple X había sido un invento de él. Ahora lo último que inventa es que hay una llamada que aparece por un minuto y medio hecha al CATIRE donde supuestamente le argumenta que ese momento es la llamada donde se cerró el contrato con la doncella y resulta que esa llamada no tuvo ese resultado. Pero bueno, seguirá la paja y mientras tanto lo interesante es que queda a molar los cuchillos y prepararse para los debates que van a tener el viejito dormilón y el CATIRE. Sobre todo porque por más de que intenten taparlo este viejo pusilánime que hizo una cuña de 15 segundos para decir que iba a debatir con el CATIRE y le metieron cinco cortes en 15 segundos. Eso te demuestra que ese viejo huevo ya no puede ni siquiera aislar dos o tres oraciones seguidas. Vamos a ver cómo le va en el debate. Sobre todo que muchos expertos están diciendo que vaya al debate con este viejo pero que busquen a dos doctores y que le hagan la prueba de orina porque ese carajo va a estar más aliñado para ese debate y lleno de pericles de ese mismo que le consigue Hunter o cualquier otra cosita para despertar este viejo mamarracho. Pero mientras que es lo que sigue claro que en el oriente medio Israel salió Netanyahu a decirle que el estado de Israel no es un vasallo de los Estados Unidos y que la ofensiva que ellos van a hacer contra las ratas de jamás la van a hacer por los intereses del pueblo de Israel y no para complacer la agenda política de los demócratas. Básicamente Netanyahu le dijo si me ayudan bueno y si no coman toche pero nosotros nos vamos a clavar estos tipos porque o acabamos con las ratas de jamás ya o si no eso va a ser una verdadera gonorrea de aquí en adelante y cada vez que los tipos quieran nos van a venir a joder. Eso es lo que está diciendo Netanyahu. Y por cierto que se está recuperando el primer ministro eslovaco sobre todo porque hay una jugada bien interesante que es que no solo el carajo se le paró a las ratas globalistas sino que la principal fábrica de munición de ciento cincuenta y cinco milímetros que es la que utiliza la artillería allá en la guerra de Ucrania se encuentra en Eslovaquia y por eso es que en días pasados el primer ministro Fico había dicho que no le iban a soltar más munición a los ucranianos y pudieran decir que esa es una de las condiciones la otra es que el supuesto hombre que hizo el atentado era un nacionalista y que no estaba de acuerdo con el señor Fico que dicen que es un pro Putin. Bueno lo interesante es que en Europa les quedan apenas tres semanas de campaña para el parlamento europeo donde debería cambiarse la jugada y los globalistas deben coger una pela de padre y señor mío sobre todo porque no tiene caso destruir la Europa que fue la que le dio luces a la civilización occidental desde donde partieron las grandes mentes que vinieron a migrar y poblar el continente americano y también al desarrollo mal que bien del áfrica o del oriente medio cuando han permitido una manga de come mierda comunistas globalistas y bichos de la agenda del abecedario destruir la civilización occidental y eso no se lo va a calar la gente pero también lo otro interesante es que nosotros aquí seguimos sin ver la brújula la gran declaración de hoy del señor gonzález es que le da una entrevista a fernando del rincón en cnn y allí no se le ocurre otra cosa más interesante que decir que él tiene previsto la amnistía para dársela al gobierno bueno y este viejo cabeza y huevo quien le dio permiso para esa mierda a menos que la señora machado es la que está ordenando la amnistía pero en el peor de los casos el grueso de los venezolanos que le dieron el voto a la señora es para que fuera la líder de la oposición venezolana después decidieron que fuera la candidata después decidieron que fuera la que apoyara a este viejito y entonces este viejito lo primero que hace es darle esa oferta al gobierno coño vale y dónde quedan los cientos de ciudadanos asesinados por el ampa desde que se montaron estas ratas cuando se cambiaron las reglas de juego y se armaron a todo tipo de malandro por el hecho de ser colectivos o círculos bolivarianos y le dieron rienda suelta para que hicieran lo que le diera la gana y de paso desarmaron a la población civil que mal que bien teníamos nuestro respectivo porte de armas y quedamos a merced de los policías y militares ladrones atracadores y de paso con el ampa y las diferentes bandas hedos y demás calificaciones y entonces a este señor no se le ocurre otra cosa más interesante que ofrecer la impunidad es que acaso no se ha leído lo que significa la definición de impunidad de acuerdo a la justicia internacional que no es otra cosa que borrar todo el pasado de un grupo etario de las cosas malas peores pésimas o fatales que hayan hecho quien ha dicho que venezuela y los venezolanos estamos listos para perdonar y pasar la página a toda esta banda de narcotraficantes maleantes ladrones asesinos violadores prevaricadores pecuecas genocidas que nos destruyeron la vida que produjeron el destierro de más de ocho millones de venezolanos y que además destruyeron más de cuatro millones de hogares y entonces este señor viene y lo primero que se le ocurre es perdonarlos a todos bueno y ese viejo huevo que cree que con esa mierda la gente va a ir a votar por él que cree que la gente se va a animar es importante recordarle este señor que quienes van a votar es por darle el apoyo a la señora pero la señora en ninguna parte ha dicho que está planteando la amnistía y si usted está hablando en nombre de la señora entonces los dos son culpables y ninguno de los dos tienen el mandato de los ciudadanos para andar perdonando chavistas en ninguna parte aparece esa vaina es más si en algún momento hay que dar una amnistía usted la va a dar a título personal con algunos sujetos pero usted no puede agarrar y desde el bigotón hasta la última pecueca de la vieja del club de la esquina de la cuadra o el último policía el último torturador del cebin y usted los va a perdonar a todos y también va a perdonar a todos los malditos que se robaron el presupuesto que destruyeron pedevesa que destruyeron todas las industrias que expropiaron tierras y que acabaron con la paz del país que destruyeron el campo y las industrias y usted los va a perdonar y quién coño le dio permiso para esa vaina eso es inaudito pero tranquilo que en pelea larga hay desquite y con la impunidad lo único que está diciendo es que el grueso de los actores de la oposición que le escogieron entre eso lo del instituto ese fermín toro para abajo todos los que están apostando a la impunidad incluyendo a los banqueros y empresarios ratas de la patronal que es lo único que pintan que le están haciendo el favor tanto al régimen como a los bandidos que se robaron la plata con ellos bueno no se preocupe señor gonzález pero póngase las pilas porque en venezuela no estamos dándole un cheque en blanco para que vaya a perdonar estas ratas cuando todavía no se sabe si los tipos le van a entregar y recuerde que si a usted le entregan es porque el catire está seguro de que va a ganar y los va a recoger pero eso no significa que usted es de fiar porque usted no tiene pinta de ser jamir carzai ni mal aquí al día de hoy bueno henry se me cuida ya sabe se come la sopita mañana que disfruten los 70 años porque yo mañana aniversario hoy apenas 5 chau chau bollito de corazón a 2500 el paquete a jackas de pollo a 2500 cada una a la orden o bollito de mazorca a 2500 el paquete bollito de corazón a 2500 el paquete a jackas de pollo a 2500 cada una suerte